Ahora, el minuto informativo. La Secretaría de Educación de Tabasco presentó en el Instituto Tecnológico Superior de la Venta de Huimanguillo el nuevo modelo educativo que promueve la Secretaría de Educación Pública, donde se exhortó a docentes a transmitir a sus alumnos los valores para hacer realidad sus objetivos. La Dirección General del Registro Civil entregó de manera gratuita actas de nacimiento extemporáneas a 31 residentes de la Casa del Árbol, acción que forma parte de la iniciativa promovida por el sistema DIF Tabasco y la Secretaría de Gobierno.